Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas Difundir la cultura tradicional del Perú es nuestra pasión Postula las carreras de educación artística y artista profesional en las especialidades de música y danza Examen de admisión 26 y 27 de febrero Informes e inscripciones Girón Torres Paz 1170 Santa Beatriz Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas 70 años de labor por nuestra identidad cultural